Mi objetivo diario, menos arrugas, más firmeza e hidratación con Revitaliz Acción Profunda. Los nanosomas de ProRetinolab penetran a profundidad. En cuatro semanas Revitaliz reduce las arrugas y reafirma los rasgos. En ocho días la piel más firme, más hidratada. Revitaliz de L'Oreal Plenitude, la mejor crema antiarrugas en Francia. Y para una acción antiarrugas completa, nuevo Revitaliz Tojos reduce arrugas y bolsas. Y Revitaliz Noche, revitaliza la piel mientras duermes. Nueva línea Revitaliz con nanosomas. Porque tú lo vales.